La delegación chiepaneca de luchas asociadas asistió a Oaxaca al segundo clasificatorio nacional de las categorías infantil, escolar, cadetes y juvenil. Regresó a casa con el tercer lugar nacional de estilo grecorromano, resultado histórico en el estado ya que se logró la clasificación de siete competidores a la preselección nacional. Los luchadores en ambas ramas compitieron con un objetivo planeados a la competencia realizada el 19-21 de febrero en el gimnasio Ricardo Flores Magón de la capital oaxaqueña, obteniendo en el cuadro de medallas un total de tres oros, 14 platas y seis bronces. Se tiene a siete atletas clasificados en greco para la preselección nacional en la categoría cadete a Óscar Humberto de la Cruz del municipio de Ococingo y Luis Alejandro Pérez de Tuxtla Gutiérrez, así como Emiliano Pérez Alfonso en la categoría juvenil. La categoría juvenil también son Fausto Cabrera Monzón y tienen también a Eduardo Maximiliano García. Y en el resumen de las medallas en el estilo greco obtuvieron la categoría infantil dos preseas de plata y una de bronce. En la escolar una de oro, cinco de plata y un bronce. En la juvenil sumaron un metal de oro y cuatro de plata y en cadete una de oro y una de bronce. Y en el estilo libre en infantil tuvieron una de bronce, en cadete una de plata, en la juvenil una de plata y una de bronce. Y por último en el femenil escolar una de plata y una de bronce. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Cuello. La Asociación Chepaneca de Pescadores Deportivos informó que todo está listo para que el arranque del sexto torneo de pesca de Mojarra Tilapia, Rosario Castellanos, que se realizará este domingo veintiocho de febrero en el lago del Centro Educativo Coreano Inchtus AC de Comitán de Domínguez. Las categorías son infantil hasta los ocho años, la juvenil hasta los diecisiete años y la adulta en ambas ramas. Y para participar en el certamen que comenzará de siete de la mañana a dos de la tarde donde se pues conocerá a los ganadores. El costo del registro en la infantil será de cincuenta pesos en la juvenil de doscientos y en la de adultos trescientos pesos. Se premirá los tres primeros lugares de la categoría adultos. El primer lugar el treinta por ciento del monto total de inscripciones. El segundo lugar el veinte por ciento del monto total de inscripciones y el tercer lugar el diez por ciento del monto. Asimismo al niño y a la mujer mejor calificados. La modalidad de competencia será baiting de fondeo y el pescador deportivo sólo podrá utilizar una caña con carrete en línea libre, un anzuelo, flotador, plomo, carnada, masa, harina de pescado y sin perjuicio de que pueda disponer del número de repuestos que considere. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. Fue hasta la jornada siete donde por fin hubo un equipo que se le puso al brinco a León. Hablamos de Real Sociedad, quienes en esta séptima fecha del onceavo torneo de Copa de la Liga de Fútbol Soccer Municipal, Alfredo Villa Martínez, logró sacar un empate a dos goles con los felinos. Real Sociedad se plantó con autoridad y no se intimidó ante un cuadro felino que por fin tuvo un encuentro de regular actuación y que lo pagó con un reparto de unidades. En cuanto a acciones del grupo B, el líder deportivo Selic hizo valer dicha condición al imponerse sobre su similar de Deportivo Maná, con marcador de tres goles a uno, con lo cual no soltará ese puesto de honor en su sector. En el duelo más atractivo de este sector, Deportivo San Roque sufrió durante los 60 minutos de su batalla, pero finalmente obtuvo el objetivo tras imponerse por marcador de un gol por cero a su similar de Real España. El resultado hará que San Roque conserve el segundo puesto del grupo. Para TVO Cuarto Poder Deportes informó Neín Gómez. La delegación de taekwondo panamericano o casta de campeones no pasó desapercibido en la Copa de la Amistad 2016, que se realizó en Villahermosa, Tabasco, ya que culminaron en calidad de invictos con la participación de 18 alumnos. La delegación, comandada por el entrenador Walter Abarca Cabrera, demostró su calidad en el tatami y se hizo presente en el podio. Al respecto, el titular de dicha escuela informó que cosecharon un total de 18 preseas de oro, por lo que cerraron sin perder una sola pelea. Abarca Cabrera mencionó que el certamen contó con una nutrida participación y señaló que el torneo se desarrolló en un campamento con cintas negras de categorías de olimpiada. En ese sentido, indicó que ya se encuentran en la recta final de preparación para el selectivo estatal, que tendrá lugar este 4, 5 y 6 de marzo. Por último, señaló que buscarán colocar el mayor número de arte marcialistas en la selección Chiapas y aportar medallas para Chiapas en la máxima justa juvenil. Para TVO Cuarto Poder Deportes informó Neín Gómez. Tuxla en Bici que dirige Roberto Herrera cumplirá un aniversario más el próximo 5 de marzo con la rodada número 60, luego de 5 años llevando a cabo el primer sábado de cada mes el paseo nocturno en bici, por lo que invita al público en general a ser parte de este festejo. La cita es el próximo 5 de marzo a las 19.30 horas en el estacionamiento principal de Cañahueca, para que antes de la salida los participantes se aseguren del buen estado mecánico de sus bicicletas y en caso de no contar con una, Tuxla en Bici dará algunas en préstamo a cambio de un donativo de 50 pesos. A las 21 horas será el banderazo de salida para rodar principalmente sobre el boulevard Belisario Domínguez con dirección al lado oriente de la ciudad, continuando por la avenida central, enseguida por el boulevard Ángel Albino Corzo hasta la fuente de la Diana Cazadora, con retorno en el parque Chiapasiónate hacia Cañahueca. Finalmente cabe recordar que estos paseos nocturnos tienen como propósito fomentar el uso de la bicicleta, para motivar a las autoridades a generar espacios adecuados para el uso y disfrute de la ciudad en este tipo de medios en las ciclovías, así como promover la activación física y la integración familiar. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. ¡Gracias!